Sí, claro, con la doctora Moretti, como cada miércoles. ¿Cómo va, Graciela? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Graciela, hablamos de la educación. Entendemos por educación uno de los pilares, de las bases de toda persona que arranca desde el mismo momento del nacimiento, respecto de lo cultural que va recibiendo en la vida y todo lo que después va adquiriendo. ¿Cómo influye hoy la educación como está en la Argentina en los chicos? Bueno, a mí me parece terrible, terrible lo que se ha visto ayer, se ha conocido respecto a las estadísticas de en qué lugar estamos. Y creo que esto nos hace replantear muchas cosas. Vamos a decirle para aquel que no sabe que la estadística que se conoció en el día de ayer es que de 65 países evaluados, la Argentina está en el número 59 respecto de la educación. Sí, cuando en algún momento éramos un pilar en América Latina de educación. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Y qué nos está pasando como sociedad toda? Porque creo que este planteo no es solamente, obviamente, a nivel gubernamental tendrán que plantearse qué es lo que pasa con la educación, qué es lo que pasa con los planes, pero también qué nos pasa a nosotros. Porque fíjate, uno de los estudios que se han hecho es que, primero, hay una gran diferencia entre determinado sector social y otro, donde realmente la diferencia es importante. También hay un estudio que dice que en los países donde los papás están más comprometidos, donde hay una competitividad mayor entre los padres, una mayor exigencia en cuanto a lo que significa la educación, ahí también hay una mejor calidad de educación y un mejor rendimiento. Cuando vos te referís a eso, ¿estamos hablando de la educación institucional o la educación en casa? institucional. Pero creo que es en casa donde los papás tienen que tener un para qué sirve la educación. Sí. Creo que fundamentalmente... Hay un montón de cosas que se supone que se aprenden en casa, después los padres van y se quejan en el colegio de que, no sé, mi hijo no sabe... Digo, hay cosas que tienen que ver con lo que se aprende puertas adentro, ¿no? Por supuesto. Pero además es el lugar que le dan a la educación. En este momento nos estamos llenando la boca lo importante de la educación y hay muchos papás que si los chicos no aprueban, se enojan con los maestros. Hay algunos que están pensando en la escuela como un lugar de contención, como un lugar de alimentación, como un lugar tipo, bueno, que los chicos estén en algún lado. Entonces, creo que esto probablemente, sobre todo en las clases más necesitadas, pero en las otras también. Y creo que acá está la diferencia. Mientras no haya un para qué. Yo escuché mucho en esto de día de ayer hablar sobre, bueno, y qué pasa con los planes, cómo hacerlo más atractivo a los chicos. Y acá a mí me sonó algo que me parece importante. Obviamente habrá que adecuar los planes, pero el tema no tiene que ver únicamente con hacérselo atractivo. Acá funciona, digamos, ¿qué es? ¿Seguimos alimentando la ley del deseo? Es decir, el nene estudia porque le gusta y si no le gusta, no estudia. No, hay que generar una conciencia de compromiso. Ser libre no es hacer lo que quiero. Ser libre es elegir a qué me voy a atar, con qué me voy a comprometer. Y los papás, digamos, en la casa y en la familia, y creo que esto es el lugar, digamos, para replantearnos, para replantearnos todos. Bueno, ¿qué lugar le estamos dando a la educación? ¿Le decimos al chico, anda a la escuela? Y después repetimos, no, acá a los que estudian les va muy mal, no sirve para nada. Ahora hay una falta de presencia del Estado. Digo, hoy lo que la Argentina invierte en educación, recordemos, en algún momento, yo me acuerdo haber estado presente en el discurso de Néstor Kirchner, en el que anunciaba la inversión del 6% del Producto Bruto Interno de la Argentina en educación, que hoy creo que es un poco más, 6,5 de tomos, evidentemente no alcanza. No. Y las cifras, de acuerdo a esto que se conocía en el día de ayer, por ejemplo, la verdad es que van a contramano de eso, dejando a la Argentina muy relegada. Entonces, ¿hay una falta de compromiso de parte del Estado de poner la educación en el lugar que realmente se merece, más allá de este famoso 6,5% que va como caballito de batalla siempre? Yo creo que desde el Estado hay muchas ganancias. Una, el presupuesto de educación. Otra, la ley de educación. ¿Cómo terminó implementándose? Donde sabemos que en las escuelas se competía porque los chicos no repitan, por ejemplo, porque esto ubicaba a las directoras o a la escuela en un buen lugar. Entonces, pasaba cualquiera y pasaba... ¿Y por qué? Porque los chicos no tenían que bajar el nivel, porque si repetían se iban a ir. Entonces, creo que hay una política que se debe hacer. Una es de educación, no se puede nivelar para abajo. Claro. Y otra cosa es, bueno, si tienen que haber planes sociales para contener a los chicos, que sean en base a deportes, a otras actividades que se contenga, pero la educación tiene que ser, digamos, evaluada como corresponde. Los chicos no pueden sentir que da lo mismo si estudian, si no estudian, no. ¿Cuáles son, digo, vos como profesional de la psicología, cuáles son las mayores consultas, la mayor cantidad de consultas que tenés de mamás que van por el tema, o papás por el tema escolar? Bueno, esto me parece interesante, porque la mayor cantidad de consultas es no sé cómo hacer para que el nene se interese en el estudio. Sí. Y acá es donde yo digo falta un para qué. Bueno, yo estoy, no sé cómo hacer para que estudie. No sé por qué al nene, bueno, si lo castigo. En realidad hay una gran dificultad para poner límites. Aclaro, yo estoy trabajando con una clase media, media alta. No es lo mismo que, por eso consultan, pueden consultar, pero el tema es, bueno, dónde, cómo hacen para que el nene se interese o para que el nene cumpla. No hay límites porque además de retarlos y después, bueno, el chico no se puede quedar sin salir porque además a ellos los cansa quedarse adentro porque poner límites es esforzado. Es lo más difícil, el no siempre es lo más difícil. Claro, si se lleva todas las materias y bueno, pero nadie pierde las vacaciones. Entonces... Sí, hay un tema que tiene que ver con la evolución, me parece, de lo que es el grupo social. Yo veía estos días, teniendo más tiempo de observar algunas cosas por los días que me tomé, situaciones de familia con chicos y veía, la verdad, es que me llamaba la atención, pero no por decir, porque digo, tal vez los míos también me contestan de repente así, pero yo me remitía a la gran mayoría de cuando yo era chica y que uno no tenía esas contestaciones para con papás. Entonces estaba en lugares en donde de repente podía percibir lo que era la relación intrafamiliar de gente que no tenía relación conmigo. Entonces escuchaba las contestaciones y tal vez vos los veías en ese marco. Eran padres que estaban ocupados de sus hijos, no era aquel chico. De repente tenía unas contestaciones, pero me dio la sensación, ahí me puse a pensar y dije, ¿cómo cambiamos nosotros como sociedad? El padre, como por suerte la mujer sale a trabajar y va ganando espacios. Es muy difícil llegar a casa después de trabajar todo el día y habiendo estado tiempo separado de tus hijos y ponerte en el papel de cuco. Claro, pero este es el tema. Y ahí se des, y ahí se des mal tal vez. Claro, porque no es de cuco, es mantener el rol de padre. El rol de padre fundamentalmente es también de guía, no es de amigo. Entonces, si uno tiene poco tiempo para cumplir el rol de padre, esto de decir, bueno, cuando llego no puedo ponerme en cuco, entonces me pongo en amigo. No, porque ese chico necesita un padre. Hay una comparación que a mí me parece interesante hacer. Muchos países de Latinoamérica no se están ganando en cuanto a esto. Pero socialmente y familiarmente en esos países, en general, hay un trato como más respetuoso dentro de la familia. Si uno viaja y conoce en el interior, o mismo por los inmigrantes de otros países latinoamericanos, ven que hay un respeto a la autoridad. Hay una, todavía existe cierta verticalidad familiar. Esto es importantísimo para que un chico aprenda. Un chico aprende si tiene de quién aprender y puede respetar. Maestros, padres. Cuando un papá se pone al mismo nivel, el chico lo divierte, pero a la hora de enseñar y a la hora de cumplir con esto que uno habla de generar conciencia, conciencia de compromiso. Porque si uno dice que es lo más importante, es generar compromiso. Compromiso para estudiar, compromiso para trabajar, compromiso para que en el momento donde uno dice hoy no tengo ganas, uno pueda decir lo tengo que hacer igual. Claro. Digamos, esta disciplina, en un momento decían los países que ganaron o que están en los primeros puestos, son los orientales. Sí. Pero los orientales estamos años luz. Total. No podemos compararnos porque es otra sociedad. Sí. Pero es una sociedad donde el deber, el compromiso, está muy incluido. Sí, bueno, hacen un paro y trabajan el triple. Claro. Entonces, acá es incomparable, pero acá lo que tenemos que manejarnos y pensar es, está bien que se plantee un cambio en los planes educativos, pero lo que hay que hacer es comprometer al chico, enseñarle qué tiene que ver con esto, que no siempre se hace lo que quiere. Porque si fantaseamos, bueno, ¿cómo hacemos más divertida la educación en el momento? Primero, es una exigencia enorme. Segundo... Pero desde las autoridades nacionales también se baja esa línea últimamente. Claro. Bueno, bueno, esto... Recordemos las declaraciones de Sileoni, hace no demasiado, con respecto de la cantidad de chicos que se pueden llevar, cuántas materias te pueden llevar, si te tienen que... A ver, no vayamos al extremo de la expulsión, de la sanción de hacer repetir o no. Pero esto, esto es un error. Cuando uno se plantea esto, ¿cómo hacemos más divertido? Educar, así como es traer información, también es formar internamente, y yo tengo que formar, que no todo es placer, que hay una parte donde yo manejo esto. La persona menos libre es la que está ligada al placer. El adicto, que se maneja nada más que por lo que desea en ese momento, está prisionero de sus impulsos. Uno tiene que poder decir, no, no puedo comer esto porque me hace mal, no fumo, aunque me gustaría todo el tiempo, porque no es bueno. Este deber no está incluido, no nos pasa por la cabeza. Y creo que ese es el primer planteo. Gracias, doctora. ¿A dónde la encontramos para todos los que la siguen? En www.gracielamoreschi.com.ar Bueno, ¿ahí podemos consultar también sobre este tema? Sí, 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 sí. Hoy mismo voy a hacer un artículo que tiene que ver con esto. Con la educación. Gracias. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Ya venimos, hay mucho más, Banda 3.0. Vamos a hablar de viajar, vamos a hablar con Pablo Mendelevic, obviamente, porque el tema sigue siendo la provincia de Córdoba. Y ya, dentro de muy poquitito, el domingo, es 8 de diciembre, se viene el armado del arbolito. Parece mentira, comentario de gente grande, cosa que yo no lo soy. ¿Cómo pasó el año? Sí, es rapidísimo. Ya venimos. ¡Bailaré, bailaré! ¡Bailaré! ¡Bailaré!